300 metros mide la acera que construyó la Municipalidad de Pérez Celedón para brindar accesibilidad en el Polieportivo en San Isidro de El General, comprende desde la entrada principal hasta la piscina. Esta hora conllevó una inversión de 8 millones de colones. Como parte de las iniciativas están escribiendo frases importantes de geografía y cultura. Por ejemplo, se colocó el nombre del cantón y de los 12 distritos que lo conforman. Si realizan el recorrido, pues vamos a hacer también algunos matices de lo que es cultura general, cantonal a lo largo de la acera. Ayer terminamos de pintar los 12 distritos de nuestro cantón que arrancan acá en esta primera parte con Pérez Celedón y que van hasta el fondo con el Distrito de la Amistad. El nombre como tal en las dosas, en el pie, en lo que es la acera como tal, para que todos nos identifiquemos. Sabemos de que hay mucha gente acá Urbana que a veces no tiene con claridad que hay un distrito que se llama Barú, que a veces se llama Páramo, que tenemos un nuevo distrito que es el 12, que se llama La Amistad. Bueno, ahí están plasmados en una primera etapa y esperamos también hacer algún tipo de reseña ya de tipo vertical para cultura general de todos los generaleños y todos los que nos visiten. Yo creo que nunca está de más de saber que en nuestro cantón convivimos 12 distritos en una geografía tan extensa como la nuestra. Esa es una obra que se concluyó y que ya es utilizada por la población. Así que eso es parte de los detalles que vamos siendo y haciendo en este polideportivo. Desde diciembre anterior que asumimos la administración completa de este polideportivo, pues nos propusimos a irle haciendo todos estos detalles. La Defensoría de los Habitantes ha estado muy presente y dando seguimiento, entre ello la misma defensora Catalina Crespo, que ha dado seguimiento a esa estructura, pues en dos ocasiones visitó los avances. Contento con eso, no me ha vuelto a llamar para avisarme de la visita, pero de igual manera ella siempre lo hace sin aviso, bueno, y ya estaríamos listos para también saber de que dimos cumplimiento en esto. Es un paso, vuelvo a insistir, es un paso importante de accesibilidad para que todos tengamos la mayor comodidad posible entre la entrada principal y la vecina. En el municipio hacen un llamado a la población a que la cuiden y que no ingresen con motocicletas, por ejemplo. También el uso responsable y que yo creo que, bueno, también todos podemos hacer cuido de eso. Que sepan que la disposición de las instalaciones, pues en este caso son gratuitas, que algunas de las otras instalaciones se hacen a través del alquiler, como lo es el gimnasio, como es la cancha de fútbol y que, bueno, nuestra oficina acá está ubicada aquí mismo, las instalaciones del polideportivo y que también para que la gente conviva con los funcionarios que van a estar en la parte operativa, en la parte de mantenimiento y que sepan que esta es la sabana nuestra de Pérez Celedón, en otras palabras. Ahora, con esa acera podrá ingresar de una mejor manera y además aprender sobre el cantón.